¡Hola amigos y amigas de YouTube! Bienvenidos a un vídeo más de Coaxitas Vlogs. El día de hoy les traemos información importante. Como sabes, este domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2024, por lo tanto tendrás que identificar tu casilla para votar y aquí te traemos estos sencillos pasos para consultar tu casilla. Como ves en la pantalla, quedan pocas horas para que inicien las votaciones 2024. Esto lo podrás hacer por medio de tu celular o desde tu computadora, cualquier dispositivo sin problemas. Vale, teniendo en cuenta esto, tendrás que ingresar a este link, que es la página oficial del INE, que te dejo en la cajita de descripciones. Estando en esta página, pues vas a poder informarte un poco más sobre estas elecciones 2024 y vas a poder revisar las propuestas que tienen los candidatos a la presidencia de la república. Después vamos a dar aquí en Ubica tu casilla para que puedas consultarla fácilmente. ¡Perfecto! Ya estando en esta página, por default te da México, solo quedará llenar tu entidad. Después de seleccionarla, tendrás que ingresar la sección. Esta se encuentra en tu credencial, así como la ves en pantalla. Esta es la sección que corresponde a tu domicilio. Damos clic en Buscar y ahí te aparecerán las direcciones de casilla que te corresponden cerca de tu domicilio. De esta manera puedes consultar qué casilla te toca para votar este 2 de junio en las elecciones 2024. Para estas elecciones necesitas tener tu credencial vigente, pero si también tu credencial venció en el 2023, podrás votar sin ningún problema. Así que ya lo sabes, no olvides darle like a este video y de paso suscribirte, síguenos en nuestras redes sociales y comparte. Y recuerda que es súper importante en las elecciones 2024, tu voto es libre y secreto. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!